Buenos días, el día de hoy vamos a estar haciendo desayuno, voy a estar haciendo esos platanitos que nos gustan muchísimo. Ahora los voy a preparar, me quedan todas rasguñadas del día de hoy, pero eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Si no se han suscrito a este canal, los invito a que lo hagan, le puchen el botoncito para que sean parte de esta familia y cada día esta familia siga creciendo aún más y bueno pues comencemos. Y ahorita fui ya a 7-Eleven que nos queda bien cerca de la casa o básicamente enfrente a comprar pan porque nos encanta el café con pan y agarré este pan de aquí y luego agarré huevitos porque ya se nos habían acabado. Solamente los compramos en Costco, pero se nos acabaron y ahí están de 7-Eleven para que vean que no les miento, ahí está. Pero bueno, aquí ya tengo mis frijolitos, ya los calenté y ahorita voy a freír estos plátanos y los niños acabaron de comer cereal en estos momentos, so vamos a cocinar. Bueno, pues más o menos es como quedan el plátano ya en rodajitas o tajadas, no sé cómo les digan, pero así más o menos queda, después se fríen y se comen con cremita y la verdad es que me encantan. Ya hice uno y ahorita vamos a hacer el otro. Ahora vamos a sacar el sartén. Vamos a sacar el sartén. Este va a ser para mis huevitos. Y este va a ser para los platanitos. Ahí está. Acá vamos a sacar el aceite. Se lo tenemos de este lado de acá. El aceite. Vamos a usar este. Bueno, vamos a empezar. Ya tenemos por aquí el aceite. Vamos a esperar que caliente nada más para empezar a hacer los platanitos. Y aquí le vamos a estar poniendo también un poquito de aceite, pues para hacer los huevitos, pero todavía no lo voy a prender ya de último. Ahí está, un poco nada más. Vieron los primeros, ¿ven? Y ahí tengo ya poquitos más. Ya tenemos aquí un huevito, pero a mi esposo le gusta bien tierno, se pone esto así. Y aquí estoy haciendo ya unos frijolitos así fritos, ¿se pueden decir? Eso estoy haciendo en estos momentos y ahorita pues a comer. ¡Ya sube, ya go fucking! Ya sube, ya go fucking. Te va a lastimar, Nene. Ya sube, Papa. Les cuento que el día de hoy Me va a tocar limpiar este cuarto de los juguetes ¿Se acuerdan que el otro día se los mostré y no lo limpie? Bueno, está más o menos ahí como pueden ver Pero ahorita estoy haciendo lo que es Como controlar la ropa O depurar los closets El closet de Liam Y aquí tiene mucha ropita que Pues he estado guardando durante este tiempo Ya cuando supe que Bueno, cuando nació y todo eso Aguardé mucha ropa de Eliu Entonces esa ropa la voy a estar Voy a estar viendo lo que le queda, lo que no le queda De todas esas cositas Entonces lo voy a estar poniendo o separando En este closet de aquí Aquí ya tengo tres camisitas que le van a quedar Ya prontamente a A Liam, tengo aquí ya tres camisitas Que le van a quedar a Liam Y pues quedan súper bien para ahorita El tiempo de frío, si pueden ver Son como de algodón, y aquí tengo estas dos Que todavía no le quedan, pero yo sé Que le van a quedar, estas eran de Eliu Entonces pues las voy a Como que las voy a separar Aquí tengo otra bolsa que voy a chequear Que tanto hay ahí Y pues ahorita voy a estar checando Esta bolsa Y ya después ya que termine todo Vean como se ve Ya que termine todo Les muestro Esta pijamita ya le queda Este, entonces Y esos pantalones que ven ahí arriba También ya le quedan Están ahí dobladitos Entonces ya que termine y todo Este, que tenga el closet ya acomodado Y todas esas cosas Pues vuelvo con ustedes Y les muestro más o menos De que me voy a deshacer De que no y todas esas cosas Ok, así que quédense Y no se me muevan Bueno, nos va quedando Así vean Este, estoy poniendo Para aquí O sea, de este lado Para acá Como todos sus sweaters Aquí sus Sus jackets Que tiene Para el frío Luego aquí hay algunas Camisitas Overoles Y camisitas Aquí que ya le van a quedar Este, para que tenga Todo Estos pantalones Estos de aquí También estos ya le quedan Estos son más como Para estar en la casa Para que gatee Y todo eso Estos todavía no le quedan Se los voy a poner De este lado Con estas blusitas Estas camisas de termo Y luego Aquí abajo Pues todavía Como pueden ver Tengo que limpiar Estos zapatos Son de Jeremy Se los voy a estar poniendo De este lado Vean También aquí Más o menos voy Son las camisas de Algunas camisas De Jeremy Esas playeritas Que son más para andar Aquí en la casa Allá Allá tengo sweaters También Y pues Estos zapatos Que son los que más Utiliza ahorita Este Jeremy Los voy a poner aquí Este Que estén como Accesibles Y abajo también Tiene más zapatitos Jeremy Y luego esta ropa De aquí Estos si le quedan A Jeremy Pero estos todavía Le quedan grandes Estos Son de Liam No No, Jaren También son de Jeremy Perdón De Jeremy Que si le quedan Le quedan Estos son chores Pantalones Esto de aquí No le queda Solo estoy aguardando También a Liam Pero están grandes Son como de 3 años Entonces los voy a poner Como aquí Mientras Después lo voy a poner Todo junto Pero ahí más o menos Estoy esto como organizando Ahí arriba tengo Wipes Pañales de Liam Eso de ahí Tengo que ver Qué es Pero básicamente Pues ahí vamos Arreglando Aquí En esta bolsa de aquí Tengo una ropa Que le voy a dar A mi mamá Para que mande A México Porque ella siempre Manda ropa Para México Entonces hay alguna Ropita que no Me voy a quedar Y este Y así Entonces esto todavía Me lo voy a quedar Vean Son camisitas Pero pues le quedan Todavía grandes Al bebé Esta está bien bonita Vean Como de vestir Cuadradita A ver Vean Pero todavía Pues no le queda Vean La edad es de Vamos a ver De dos añitos Entonces pues la voy a estar La quiero colgar también Pero ocupo comprar Más ganchitos De bebé de estos Entonces pues tengo que Tengo que Este Ordenarlos Comprarlos O ir a la 99 O al dollar También ahí los venden Entonces voy a ver Qué hago Pero básicamente Así va quedando Este closet Vean Ahí va más o menos Quedando En vez de que estén Ahí todas las bolsas Y se va desarrollando Un poquito la ropa Aunque creo que Cuando utilice Esta se le ponga Estas camisitas Al bebé Este pues las voy a tener Que planchar Y luego en esta Bolsa de aquí Miren Aquí Hay zapatitos Que eran De Elio Los estaba guardando Y pues yo creo que Elian los va a utilizar Pero este Vamos a ver Les muestro Qué es lo que hay aquí Vean Miren Sale el primer zapatito Que es este Y eso me encantaba Cómo se le veían A Jeremy Pero pues ahora Van a ser de Elian Ahí se separan Están estas botitas También Vean Que las tengo que pues Darles una limpiadita Y listas Para ellos Porque ya ven Que ellos ensucian Todo Y lo dejan Exactamente así Entonces Estas las vamos a limpiar Y que las utilice El nene También está Este otro Guarachito Vean Ok Eso por el día de hoy Así va a quedar Esa ropa que ven aquí Son pijamas Y todo eso Que todavía no le quedan Y eso lo voy a estar doblando Y no sé si voy a poner Uno de esos cajones Los cajones todavía No están limpios Tengo que pues limpiarlos Y eso en parte De los zapatitos Que eran de De Jeremy Ahora pues van a ser de Elian Ahí voy mi amor Y mientras así va a quedar Porque como les ocupo Ganchitos Entonces Esto ahí ya va a quedar Voy a cerrar aquí Este closet Es de niña Como pueden ver Pero no sé si lo vamos a arreglar O lo vamos a estar cambiando Más adelante Porque aquí Ocupa La otra agarradera De ahí Y ahí ocupa También la otra agarradera En ese lado Y también No cierra muy bien Entonces no sé Es pura madera O no sé Qué es lo que vamos a hacer Si lo pintamos Lo arreglamos O agarramos otro Y vean Esa es la bolsa Este La que voy a estar ¿Cómo se dice? Pues dándole a mi mami Y así lo sé todavía ya Esta ropita Pues ya le queda Al nene Entonces ahorita Voy a ir a arreglar Su 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 cajón Y voy a estar Metiendo eso ahí Ya que está limpio Y todo Entonces Este es el cuarto De Kaylee Pero Este Lo voy a poner Mientras ahí Este cajón De Liam Que vean Es un desastre En estos momentos Pero pues Tengo que limpiar Todo aquí Y acomodar Y sacar lo que ya No le queda tan bien Eso también Voy a estar haciendo esto A la una Dos Y Tres Y así Queda Vean Ese es su álbum Que tengo que De hecho llenar Aquí está Esto es de De Jeremy No es de Kaylee La moneta de Kaylee Este Les muestro Vean Es como una esponjita Vean Esa es la moneta de Kaylee Míralo When did we Did When you were little Don't touch it Don't touch it When I was Five When I was When you were Like two years old Two years old Aquí tienen Algunas camisitas Para dormir Unas playeras Para estar en la casa Aquí tienen Unas pijamitas Y aquí tienen Rodilleras Para gatear Sus calcetines Aquí tienen Algunos gorritos Ahí tiene Dos pijamitas Y dos S-trajecitos Para salir Pero son calientitos Aquí tiene Pues dos Obijitas Y aquí tiene Algunos baberos Algunos baberos Ahí como pueden ver Hasta abajo Y algunos Este Para limpiar La boquita Y básicamente Eso es todo Y de aquí Saqué esto Que ya no le queda Pero lo voy a guardar Y tenía aquí Pañales de agua Imagínense Que ni se ni Porque estaban ahí O estas cositas También las voy a guardar Son cuando era baby Solo las voy a poner aquí Y ahorita voy a ver Más las pongo Y saqué Nada más esto de aquí Vean Esto Y esto que voy a colgar Son cositas Que pues Se le van a arrugar Ahí adentro Y algunos Chorcitos Que tengo que colgar Y básicamente Eso es lo que hice Ahorita aquí adentro Mi gordo Está malito Vean No quiere Está malito Estando de cenar Kelly está cenando También de este lado Ahí está cenando Y pues Este Están los frijoltos Salían Para que coma algo A Jeremy Quería Para después Darle su motrin Ya lo tengo ahí Le voy a dar Medicina Porque si Anda con fiebre Y dolor de cabeza Mi guapo No No Wow Muy chulo Bueno Pues si este Ya terminé de limpiar Más o menos todo Y pues Yo ahorita que los niños Se duerman Terminan de cenar Me voy a meter a bañar yo Y Lian también Está bañado Pero está en el corralito Entonces Eso está pasando Bueno Ahorita me acabo de salir De bañar Y me estoy arreglando Un poquito Porque les voy a grabar Un video Para mi segundo canal Así que si no Estás suscrita A mi segundo canal Te invito a que Vaya Si te suscribas Les voy a estar dejando En la parte de abajo El link directo Al canal Ok Entonces ya saben Y bueno Este Los voy a poner por aquí Para despedirme De ustedes Ya que ya está muy tarde Mis niños están Dormiditos Entonces por eso decidí Como arreglarme Ahorita Pues para grabarles Ese videito Que quiero subir El miércoles Más o tardar Y bueno Chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber estado aquí Por su tiempo Y por todo ese apoyo Que me han estado dejando Espero les haya gustado Este videito Recuerden En el vlog Mañana Mañana Primero yo Los voy a grabar También Y les voy a estar Mostrando La bolsa de ropa Que le voy a estar Dando a mi mami Pues para que mande A México Y así Este Se ayude Mi hermana Con esa ropita Creo que ella La vende Bien barata No estoy segura Que es lo que ella Hace con la ropa Pero pues yo Todos modos Se la estoy dando A mi mamá Para que ella haga Lo que tenga que hacer Con ella Y pues De una u otra manera Ayudar a alguien Allá en México Y bueno Entonces Este sin más Seguir hablando Sin más Seguir perdiendo el tiempo Porque me falta Pues seguir Haciendo este maquillaje Ya saben Que los quiero mucho Dios me los bendiga Y nos vemos En el próximo vlog Chao Bueno Ya se hizo tarde Me acabo de salir de bañar Y como pueden ver Mi cabello aún está Un poco mojado Y me lo agarré Porque estoy haciéndome Un maquillaje Ya que voy a estar Haciéndoles Un videito En mi segundo canal Si no me sigues por allá Te invito a que lo hagas Te dejo en la parte De abajo El link Ya sea en la caja De información O en un comentario Fijo También Este quiero avisarles De que el día de mañana El primero de hoy También voy a estar Haciendo vlog Y les voy a estar Mostrando la cajita No la caja Sino que la bolsa De lo que voy a estar Sacando de mi ropa De los niños Y eso pues Para mandar Para México Así que por favor No se lo pierdan Y bueno Sin más Seguir hablando Me despido de ustedes Dios me los bendiga Porque tengo que apurarme Ya es noche Y estoy preparándome Para ese video Para grabarles este video Y bueno Sin más ir hablando Los quiero mucho Y nos los bendiga Gracias por el apoyo Gracias de verdad Y pues nos vemos En un próximo vlog Bye Bye Gracias por ver el video